La recuperación es una parte fundamental del entrenamiento, la cual no se puede subestimar ya que es imprescindible para poder asimilar todo lo que entrenamos y por lo tanto poder mejorar. Contra mejor recuperemos, más y mejor podremos entrenar. En este vídeo veremos los aspectos más importantes a la hora de acelerar la recuperación tanto del entrenamiento como de la competición. El primero, las horas y la calidad del sueño tienen un impacto súper grande en el rendimiento deportivo. Para dormir bien y poder recuperar bien hay que intentar no entrenar a alta intensidad, sobre todo más alto de las 7 de la tarde. Hay que intentar dormir alrededor o mínimo 8 horas y si un día dormimos poco pues se puede intentar introducir una siesta de media horita al mediodía. Hay que intentar evitar también tomar café por la tarde o por la noche y también muy importante evitar los dispositivos tanto móviles como pantallas de teleordinador ya que emiten luz azul. Y esta luz lo que hace es inhibir la producción de melatonina que es una hormona que segrega el cuerpo alrededor de las 9 a las 10 de la noche que es la que induce el sueño. Por lo tanto si vemos pantallas que imiten luz azul y nos cortan la producción de esta hormona tendremos problemas para dormir también. Hay que crear también unos horarios de sueño, de irse a dormir y de levantarse. Mantener la habitación oscura por la noche y sobre todo muy importante no se puede tener el móvil encendido por la noche. Hay que apagarlo o ponerlo en modo avión. No puede ser que te despierte de madrugada el teléfono sonando. El segundo es la alimentación. La alimentación es súper importante tanto el tipo de alimento que comemos como el timing que es cuando lo tomamos ya que no es lo mismo tomar algo a los 20 minutos de entrenar o competir que tomarlo a las 3 horas. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para comer para recuperar después de un entrenamiento o una competición? El mejor momento es dentro de los 30 minutos posteriores a realizar el entrenamiento o la competición ya que es cuando aprovecharemos al máximo la ventana anabólica para asimilar todos estos nutrientes que aportamos al cuerpo. Comer dentro de este timing va a favorecer muchísimo la recuperación hasta que incluso recuperemos de un esfuerzo muy grande tardemos menos días en recuperarnos. Por lo tanto, hay que poner énfasis en este aspecto. Después de un entrenamiento o una competición ya sea muy dura porque es larga o intensa o las dos, lo ideal es comer un gramo por kilo corporal de carbohidratos junto con 0,3 gramos por kilo corporal de proteína. Es decir, una relación de 3-1 más o menos. Después de un entrenamiento suave, por ejemplo, no hace falta comer esta proporción ya que con un poco de fruta, yogur con frutos secos, cualquier cosa así ya será suficiente. O, por ejemplo, después de un entrenamiento de fuerza bastará con un batido de proteína, por ejemplo, unos 20-30 gramos en función de nuestro peso de proteína. El tercero es el masaje. El masaje incrementa la circulación venosa y disminuye tanto las contracturas como la tensión muscular como los valores de creatina quinasa. La creatina quinasa es la enzima de la destrucción muscular, que es lo que el cuerpo produce después de un entrenamiento muy agresivo o cuando tenemos muchas agujetas, por ejemplo, o cuando nos caemos y nos damos un golpe. En función de nuestra dedicación y de la carga de entrenamiento que tengamos, será recomendable hacer un masaje a la semana, un masaje cada dos semanas o mínimo un masaje al mes, ya que esto nos va a ayudar muchísimo tanto a recuperar como a prevenir lesiones también. Importante, la semana de la carrera, es no hacer el masaje el día antes de la carrera o dos días antes de la carrera, ya que encima, si no estamos muy acostumbrados a hacernos masaje, va a hacer que tengamos, sobre todo si el fisio o el masajista nos aprieta mucho, va a hacer que tengamos las piernas tontas y tengamos muy malas sensaciones y mucho dolor de patas. Entonces, si la competición es el domingo, por ejemplo, hay que intentar el masaje, hacerlo como tarde, el jueves y preferiblemente el miércoles sería más ideal aún. Y si es justo al terminar la competición, tiene que ser un masaje de drenaje, nunca un masaje fuerte a reventar, ya que lo único que hará será empeorarnos más aún. El cuarto, la electroestimulación. No hay un gran respaldo científico detrás que diga que beneficia a la recuperación. En cambio, sí que lo hay, diciendo que beneficia al entrenamiento de fuerza con electroestimulación, pero a priori favorece a reducir la inflamación muscular y a aumentar la irrigación sanguínea. A mí, personalmente, me da una sensación de alivio muy buena y me gusta mucho ponérmelo cuando me noto muy cargado, así que, por lo tanto, lo recomiendo. El quinto, la crioterapia. Os dejo un enlace con un artículo donde profundizo mucho más en lo que os voy a explicar y la verdad es que recomiendo leerlo porque explico el porqué y es muy interesante, ya que muy poca gente lo sabe, ya que son estudios nuevos y desmienten muchos mitos de la realidad. La crioterapia puede ser muy útil como método de recuperación en días de carreras por etapas donde necesitamos rendir muchos días consecutivos y nos ayudarán a tener una mayor sensación de alivio, a reducir la inflamación y a sentirnos un poco más recuperados, pero no es buena ni la recomiendo para recuperar como método habitual del entrenamiento, a no ser que estemos sobreentrenados, que eso va aparte, ya que reduce las adaptaciones del entrenamiento y hace que a largo plazo vayamos perdiendo tono muscular y, por lo tanto, vayamos perdiendo fuerza también. El sexto método son los estiramientos. ¿Hay que estirar o no hay que estirar? Para los que lo queráis saber bien, el próximo día pondré un vídeo profundizando y explicando por qué hay que estirar o por qué no hay que estirar. Hoy no os lo voy a desvelar, pero sí que os voy a explicar, si hacéis estiramientos, cómo tienen que ser. Los estiramientos hay que intentar no hacerlos nunca después de una sesión de fuerza o un entrenamiento muy intenso, sino realizarlos después de rodajes suaves o días de poca intensidad. Si realizamos entrenamientos, días de entrenamiento muy duro o de competición, tienen que ser al cabo de unas horas, no inmediatamente. Hay que intentar mantener unos alrededor de unos 30 segundos por grupo muscular, no hace falta estarse 3 minutos con cada uno y es muy recomendable utilizar el foam roller para también estirar y aliviar la fascia que recubre la musculatura. Y por último, pero no menos importante, es la vuelta a la calma después de entrenar fuerte o competir. Hacer 5 o 10 minutos, 15 de rodaje muy muy suave después de competir o un entrenamiento muy fuerte, ayudará a eliminar los productos de desecho como el ácido láctico, lo cual va a oxigenar la musculatura y favorecer a la recuperación. Por lo tanto, importante no olvidarse de la vuelta a la calma. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberos aportado mucho. Si es así, ayúdame con un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos que iremos poniendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.